Te confieso que jamás imaginé que fuera así que ya te olvidé Una y mil veces supe repetir que ya no es igual Y ahora te quiero como una amiga más Como sospechar que solo de volver a oír tu voz pudiera vibrar Tan fuerte aquí en mi pecho el corazón que al volverte a ver Llegará a mí el deseo urgente de sentir tu piel Sigo enamorado, sigo ilusionado Y a pesar del tiempo esto que llevo dentro no puedo arrancarlo Sigo enamorado tan perdidamente Que el deseo ardiente de querer tenerte no puedo evitarlo Sigo enamorado por Dios Vuelve aquí a mi lado Como comprender las trampas que nos pone el amor Yo que hasta ayer juré que amarte fue mi gran error Y hoy estoy aquí deseando tanto y tanto que vuelvas a mí Sigo enamorado por mí Sigo enamorado, sigo ilusionado Y a pesar del tiempo esto que llevo dentro no puedo arrancarlo Sigo enamorado por Dios Sigo enamorado por Dios Vuelve aquí a mi lado Deseándote, queriéndote, perdidamente Deseándote, queriéndote Sigo enamorado, perdidamente Sigo enamorado por Dios Sigo pensando en las veces que estuviste conmigo Y no puedo evitarlo Deseándote, queriéndote, perdidamente Tú sigues dominando mi mente Y te confieso que yo quiero tenerte Música Deseándote, queriéndote Como comprender que estoy enamorado ardientemente Pérdidamente Música Sigo enamorado Sigo enamorado, sigo queriéndote Sigo enamorado, sigo queriéndote Sigo enamorado Siento un deseo urgente Aquí en mi pecho Es que yo quiero expresarte Mis sentimientos Es un dolor que llevo Sigo enamorado, sigo queriéndote Que llevo muy dentro Sigo enamorado Solo aquí Deseándote y esperándote Sigo enamorado, sigo queriéndote Sigo enamorado, sigo queriéndote ¡Sigo enamorado, sigo queriéndote! ¡Sigo enamorado, sigo queriéndote! Sigo enamorado, sigo queriéndote